Cada una de las zonas del juego se cheto muchísimo con este evento de la Eurocopa, no tanto con la Copa América y probablemente con los próximos eventos lleguen mejores mediocampistas, pero hasta entonces vamos el día de hoy con lo que son para mi los mejores mediocampistas baratos barra calidad precio que tenemos actualmente en el juego, donde ya les digo yo que esta posición es muy importante, es el balance entre defensa y ataque de nuestras plantillas y en este momento hay muchas cartas competitivas, pero yo de entrada te invito a que me dejes en los comentarios, ¿Cuáles son los mediocampistas que tu tienes en este momento? ¿Cuál es tu mediocampo en general? No olvides comentar esto, también cuál debe ser la siguiente temática, cuál debe ser la siguiente posición y regalarme tu gran me gusta que es sumamente importante para que este video sea mucho más recomendado, suscríbete también si eres nuevo por aquí para llegar a los 200 mil suscriptores, dicho todo esto ponte cómodo que ya comenzamos. En media 96 comenzamos directamente con esta carta de Rabiot que a pesar de que me gusta verlo más en la posición de MCD para ser sinceros creo que va muchísimo mejor en esa posición, la verdad es que no es una mala carta del evento de los dots, igual vamos a dejar algo bastante claro y es que no todas las cartas en esta posición tienen que tener 4 de filigranas y 4 de pierda mala, creo que esto si o si es muy importante en zonas de ataque donde quedan más de cara al gol, pero para hacer ciertas coberturas, ciertas recuperaciones es que no es una mala carta, en este momento ronda más o menos unos 40 millones, estuvo por unos 30 así que yo esperaría que nuevamente baje un poco en cuanto a su precio, se vienen muchísimos eventos y se puede convertir aparte de ser una carta calidad precio quizás barata o mucho más barata, también depende del presupuesto que ustedes tengan pero siento que no es una mala carta para comenzar este video, Rabiot que en la Juventus quizás no ha despegado tanto como uno esperaba, aunque la Juventus en los últimos años no es claramente lo que eran antaño y luego tenemos esta carta de Bastian, futbolista histórico del Bayern Munich y por supuesto del fútbol alemán que por acá lo tenemos y por supuesto con muchas cartas en esta temporada, no solo esta versión del evento de la MLS sino también que tiene una carta en los Totti y creo que en otros eventos, sinceramente no me gustaba tanto este futbolista, yo no lo agregaba en los videos de los mejores mediocampistas, pero cuando te lo topas tanto en cara versus cara y te empieza a marcar una infinidad de goles o a marcar cierta diferencia, creo que es una carta que nos debemos replantear de que si puede dar cierto resultado en juego y es que nuevamente faltándole su pierna mala y nuevamente faltándole filigranas, entre comillas porque ya les digo yo que esto es más de zona de ataque, creo que las características las mantiene bastante competitivas, incluso puede tener muchísimo balance y ser una carta que nos aporte defensivamente y también en cuanto a lo que es su ataque, igual para ser media 96 creo que este rango de precio de más o menos de 40 millones puede estar bien, la verdad es que bajó mucho el mercado. Aunque si retrocedemos un poquito en cuanto a lo que es la media, pues tenemos esta carta de Cahill que la verdad es que es muy difícil encontrar una mala versión de los héroes porque la gran mayoría de héroes terminan siendo muy competitivos, son contados los que realmente no valen la pena, así que Cahill de media 93 sigue siendo una buena carta sobre todo por su precio que es de menos de los 8 millones, es re barato, puede ser tranquilamente un revulsivo o una carta que utilices al menos de momento si vas a comprar otra vez mejor versión o por supuesto si vas a sacar una carta totalmente gratis, 4 de pierna mala en esta ocasión nos puede aportar mucho en ataque pero también defensivamente, lo cual me sorprende porque es un futbolista que habitualmente saca cartas en la posición de delantero centro, de hecho tiene muchas cartas de delantero centro en esta temporada, la verdad es que casi siempre lo vemos en esa posición, pero bueno puede llegar a ser bastante versátil, futbolista que destacó muchísimo en el Everton y aquí se queda esta carta de Cahill. León Goretzka también es otro que va muy bien en la posición de MCD, pero también puede cumplir en la posición de MCD, tiene 4 de pierna mala y un gran aporte en cuanto a lo que son sus pases y regates, incluso tiene buen disparo y es que defensivamente es bastante bueno, por eso también encaja mucho en un 4-3-3 ataque, donde los mediocampistas pueden ser mejor si tienen un gran balance entre defensa y ataque, porque puede ser una formación muy ofensiva y en general las 4-3-3 que terminan siendo muy versátiles en esta temporada y creo que también en general en las diferentes temporadas del juego lo tenemos con un valor de mercado en este momento de unos 15 millones de monedas, carta de media 94, el evento de los Dots, realmente me parece que si vale bastante la pena y de hecho la Bundes tiene unas muy buenas cartas y también lo que es por ejemplo un Full Bayer puede quedar competitivo, creo que no sale tan costoso, si lo comparo por ejemplo con un Manchester City, un Real Madrid, de estos que destacaron muchísimo en la última Champions, que sí que salen mucho más costosos. Aunque continuando con los futbolistas alemanes tenemos esta carta de Michael Ballack, que realmente ha destacado muchísimo en esta temporada, también puede llegar a ser muy versátil y lo comparo quizás con Lothar Matthaus, siendo Matthaus muchísimo más versátil, pero es un futbolista que a mí lo personal me gusta bastante esta carta de Michael Ballack y eso que en ritmo no es precisamente como el más roto, pero tampoco creo que llegue a ser lamentable, si bien tiene unos muy buenos pases y por supuesto un tremendo disparo y también me gusta verlo más en la posición de MSO, siento que ahí encaja muchísimo mejor, aunque hay otras cartas de él que son mucho más completas defensivamente. Otra cosa que podemos resaltar es que literalmente fue las primeras cartas especiales en esta temporada y a pesar de que quizás uno no nota tanta diferencia en cuanto a lo que son las estadísticas y a pesar de que uno quizás no nota tanta diferencia de una primer carta a las que tenemos en este momento, sí vale la pena resaltar esto, 4 de pierda mala, también 4 en filigranas y un valor de 24 millones. Y ya pasamos por lo que son estas 5 primeras cartas, pero antes te recuerdo que si aún no has dejado tu gran me gusta es un gran momento para que lo hagas, ya que es sumamente importante para que este video sea mucho más recomendado y seguir creciendo la familia 169, así que si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte, coméntame cuál es el mediocampista que tú tienes en este momento y continuemos con más cartas en este video. Y luego tenemos esta carta de Claudio Marquisio, futbolista que en esta temporada quizás no ha sacado tantas cartas pero esta versión de 95 de los héroes es que no está nada mal, aunque como se los había comentado con Cahill es muy complicado ver malas cartas en el evento de los héroes, en general son unas muy buenas cartas y Claudio Marquisio no se va a quedar atrás, tiene un tremendo aporte defensivamente pero también en ataque y sobre todo en cuanto a la creación, con sus pases y regates está bastante genial, 4 de pierda mala, también 4 en cuanto a lo que son sus filigranas, futbolista histórico de la Juventus con un valor de mercado en este momento de unos 23 millones de monedas aproximadamente, realmente no es una mala carta y te puede aportar muchísimo defensivamente en cuanto a lo que son las recuperaciones y también en ataque en la generación del juego, no tiene mal disparo también dentro de lo que cabe, realmente sí está bastante bien esta versión y es que en general tenemos unos muy buenos mediocampistas en cuanto a lo que son los héroes, así que anotar lo que es esta carta de Claudio Marquisio. Jude Bellingham tiene muchísimas cartas en esta temporada y pues claramente esta versión de 95 no será la mejor que veamos de este futbolista que la está rompiendo, sobre todo en el Real Madrid en la presente temporada, literalmente hizo unos muy buenos números y luego en Inglaterra es que su técnico es bastante lamentable, pero es una buena carta dentro de lo que cabe, sí puede llegar a ser competitivo, no es la mejor versión de Jude Bellingham, claramente no, al menos en base, luego mejorado sí puede tener mejores características, 4 de pierda mala, también 4 en cuanto a lo que son sus filigranas y en general me parece que puede llegar a ser un futbolista que ofensivamente te va a aportar mucho más, pero Jude Bellingham en general también es muy bueno y es muy completo, así que en defensa no le va a faltar nada, de hecho sus cartas en el Dortmund es que eran tan completas que literalmente este despliegue era muy bueno y por supuesto este futbolista tiene algo muy característico y es que a pesar de que solo tiene 20 años, ya en el juego lo hacen muy chetado y ha tenido una evolución sumamente rápida, así que vale la pena agregarlo. Nicolo Varela es otro de estos futbolistas que a mí en lo personal me gusta bastante y sobre todo saca cartas muy competitivas que también te pueden aportar un ataque sobre todo, pero también defensivamente, aunque siento que sobre todo en estas últimas cartas no le estaban chetando tanto a su pierda mala y filigranas, cosa que sí pasó con su versión de la Eurocopa, que claramente tiene mayor media, mejores estadísticas y un precio mucho más alto, así que nos quedamos con esta carta de los TOTS de media 95, que igual la puedes mejorar y queda muy competitivo, con 87 en su ritmo, 84 en tiros, 94 en pases, 96 en regates, 85 en defensa y 80 en temas de físico, en este momento se encuentra más o menos por unos 30 millones, igual no es tan costoso, realmente sí que puede ser un precio bastante accesible, asequible o como ustedes lo quieran llamar, termina siendo una carta muy económica, y si te fijas hay muchos futbolistas de la Serie A que no son tan caros y tampoco en la Bundes, suelen ser ligas muy baratas en el juego. Y es que incluso en la misma Serie A tenemos esta carta de Zielinski, que ya les digo yo que es un futbolista del Napoli, que habitualmente lo vemos en la posición de MSO, así que se entiende que va a ser una carta que en cuanto a lo que es su ataque va a aportar muchísimo más, pero igual para ser media 96, su precio no me parece tan alto y tampoco sus características llegan a ser lamentables, de hecho en ofensiva, dependiendo de la formación puede llegar a ser muy útil, 5 de pierda mala, algo muy diferente en comparación a las cartas que ya habíamos visto, también con 4 en cuanto a lo que son sus filigranas, 90 en ritmo, 86 en tiros, 97 en pases, 98 en regates, chetadísimo y 80 en físico, igual no lo hicieron tan corto defensivamente, si un poco en cuanto a lo que es su físico, tiene buen tiro lejano para destacar y también una gran potencia de tiro, por supuesto un valor de mercado de más o menos unos 32 millones, nuevamente para ser 96, no es un precio tan alto, así que siento que también es otra carta que vale muchísimo la pena, entre muchas que tenemos en la Eurocopa. Y volviendo a la misma Bundesliga, también tenemos a Marcel Savitzer, un futbolista que a mí en lo personal me gustaba muchísimo, en las temporadas anteriores y sobre todo le sacaban bastantes cartas en el juego y en muchas posiciones, MCD, MD, incluso en la posición de MCO y también en la posición de MC, donde creo que es donde mejor encaja, también en la posición de MCO por los costados, si no me gustaba tanto, futbolista que con Austria, creo que clasificó a la siguiente fase si no es mal y que cuenta con 4 de pierda mala, 3 en cuanto a lo que son sus filigranas, ya tiene 30 años y en las últimas temporadas ha rodado por muchísimos equipos, una pena esto, 87 en su ritmo, 90 en tiros, 98 en pases, 94 en regates, 81 en defensa y 80 en temas de físico, tiene un valor de mercado en este momento de más o menos unos 33 millones, 34 por ahí, termina siendo bastante barato por sus características y media de 96, creo que en temporadas anteriores no tenía la cara hecha y bueno aquí más o menos tiene algunas características, pero creo que estos diseños les falta. Y aprovecho este espacio del video para recordarte que la membresía del canal se activa por si te quieres unir, que esto nunca será obligatorio, pero que como de costumbre, muchas gracias a los miembros que tenemos actualmente en el canal, gracias por hacer el aguante para que la familia 169 siga creciendo a un costo bastante bajo, puede salir en los diferentes videos, pero esto nunca será obligatorio, y ahora si pasemos con las últimas 5 cartas. En su momento me dolió muchísimo que Milinko Visavic se haya ido para la Liga de Arabia, a pesar de que Lazio no es el equipo más potente del fútbol italiano, siempre era mejor tenerlo en la Serie A y no tenerlo en la Liga de Arabia, es un tremendo futbolista que yo sabía que al menos en esta temporada iba a sacar muchísimas cartas, se venía la Eurocopa, también ha sacado muchas versiones en los Tots, y creo que en general sí puede seguir sacando muchas cartas si sigue en la Liga de Arabia, porque es de lo mejor que tiene esta Liga, futbolista en media 96, que es altísimo, y que en muchas temporadas siempre ha destacado bastante en el juego, con su característico 5 de pierna mala, también tiene muy buena resistencia, y 4 en filigranas, 87 en ritmo, 88 en tiros, 96 en pases, 92 en regates, 86 en defensa, y 89 en físico, tremendas estadísticas, lo más criticable de él al comienzo de la temporada, era su ritmo, pero ahora me parece mucho más chetado, y su valor de mercado es de 37 millones, bastante barato, para lo bueno que puede llegar a ser. Cuatku es un MC más de estilo ofensivo, que también cuenta con 5 de pierna mala, pero que si le mejoras un poco su defensa, ya sea con entrenamientos, rangos especiales, o bueno, rasgos especiales, perdón, puede llegar a ser un futbolista muy completo, y de hecho yo empecé a salvar muchas de estas cartas, que eran recontra ofensivas, pero que con entrenamiento se mejoraban bastante, desde que probamos a Sidor en el canal, y no me arrepiento, porque se convirtió en una muy buena carta, esta versión también de la Eurocopa, de media 96, ojito a esas medias, están muy competitivas, cuenta con 5 de pierna mala, 3 en cuanto a lo que son sus filigranas, creo que lo nerfearon un poco en esto, 84 en su ritmo, 85 en tiros, lo mejor sin duda alguna su pase de 99, y también 93 en regates, 76 en defensa, y 80 en temas de físico, nuevamente si puede ser una característica mejorable, aunque no pasa con todas las cartas, un valor de mercado en este momento, de menos de los 33 millones de monedas, está bastante bien, para lo que es este futbolista de Turquía, que pasó a la siguiente fase de la Eurocopa. En la parte inicial de este video, tuvimos carta del evento de los héroes, en la parte media, también contamos con Clavio Marquisio, el evento de los héroes, y pues de Países Bajos, en la parte final de este video, no podemos dejar por fuera esta versión de Diddy Quit, que realmente tiene muy buenas características, y de hecho me sorprende bastante, porque es 80 en defensas, mucho, porque ya les digo yo, que este futbolista habitualmente, o casi siempre, lo vemos en la posición de delantero centro, o en muchas posiciones que sean del frente de ataque, y es lo raro de estas últimas cartas, aunque se viene el evento de Metamorf, que seguramente saque más jugadores en posiciones raras, pero en definitiva cuenta con 4 de pierda mala, también 3 en filigranas, 91 en ritmo, 94 en tiros, va a ser de los mediocampistas más chetados de este video, aunque se entiende por qué, 91 también en cuanto a lo que son sus pases, corrido por aquí, 92 en regates, y 83 en temas de físico, tiene un valor en este momento de más o menos unos 36 millones de monedas, igual bajó bastante, pero hace poco también rondaba unos 28. Recordemos que este tipo de videos quizás no tienen un orden establecido, así que Kovacic, al ser la penúltima carta, no es que sea la mejor o de las mejores que tengamos en el juego, pero sí puede llegar a ser un futbolista, re competitivo, sobre todo si le mejoras algunas características, por ejemplo dependiendo tu mediocampo, si lo buscas un poco más defensivo, pues le aumentas esos puntos de defensa, y si lo quieres que te aporte un poco más en ataque, donde creo yo que también puede aportar muchísimo, pues le mejoras ese disparo, que es de 78 y 78 en defensa, tienes dos variantes para utilizar esta carta de Kovacic, que en cuanto a ritmo está bien, en pases no está mal, y por supuesto en regates, puede llegar a ser competitivo, de hecho tiene muy buenos regates, 4 de pierda mala, también 4 en lo que son sus filigranas, con Croacia, que tristemente se quedó en primera ronda de la Eurocopa, y no sé si van a actualizar los otros jugadores, que tenemos en competición, si les aumentaran la media, creo que esto pasaba, pero yo creo que para esta temporada, no está descartado esto, pero tampoco confirmado, un valor de 31 millones, y lo mismo pasaría con esta carta de Lobotka, que no está en la parte final de este vídeo, porque sea la mejor carta, sino porque por azares del destino, quedó como la última carta de este vídeo, igual es un Lobotka, que siento que puede también ser un futbolista completo, si no estimales del Napoli, y que si lamentas un poquito, lo que es su disparo de 78, ya tiene una buena defensa en base, y con entrenamientos, va a mejorar muchísimo esto, y se va a convertir en un mediocampista muy completo, o si lo quieres netamente defensivo, pues te enfocas en ese físico, y por supuesto en su defensa, en cualquiera de estas variantes, también puede funcionar, de hecho es un futbolista, que creo que en la posición de MCD, también podría estar encajando, eso sí con menor disparo, porque ese disparo es tentador, para mejorarlo, y hacer un mediocampista más completo, 4 de pierda mala, también con 3 de feligranas, es una carta de media 96, de Eslovaquia, que no es de las selecciones más potentes, que tenemos en la Eurocopa, pero que es la última carta del vídeo, del día de hoy, con un valor de mercado, de más o menos, unos 31 millones de monedas, que no es tan alto. Pero bueno chicos, esos fueron para mí, los mejores mediocampistas, que tenemos actualmente en el juego, baratos o calidad precio, dependerá del presupuesto, que ustedes tengan, así como también depende de ustedes, de que en los comentarios, llenemos, cuáles son los mejores mediocampistas, que tenemos en el juego, cuál es el que tú tienes en este momento, o qué cartas baratas, y calidad precio, hicieron falta en este vídeo, también de paso me comentas, cuál debe ser la siguiente temática, cuál debe ser la siguiente posición, que traigamos el canal, te recuerdo, que la membresía del canal, es activa, por si te quieres unir, que nunca es obligatorio, pero estarías ayudando mucho, aunque ya ayudas mucho, dejando tu gran me gusta, suscribiéndote, realmente, eso ayuda bastante, al crecimiento del canal, así que te lo agradezco, y como recompensa, te dejo otros vídeos, muy recomendados, para que vayas y los veas, gracias como siempre, por quedarte hasta el final, ¡Galegos! ¡La quiero!